¡Seguí tu inspiración! Desde el 15 de octubre, vuelve todo Hatcher con 25% de descuento con tarjetas Scotia Bank. ¡Vení a aprovechar! Es la última oportunidad del año para elegir sin límites. Porque en Hatcher, todas las líneas y todas las marcas de revestimiento, loza, grifería, mobiliario de cocina y más, tienen 25% de descuento. ¡Seguí tu inspiración! En Hatcher, seguimos acompañando tus ideas. ¡Hatcher será mi car!